Tenemos la clase de práctica que tenemos el día de hoy, es la de, si venimos aquí en materia audiovisual, tenemos pendiente un plato que es de cocina de Australia, perdón, Nueva Zelanda, ya. Entonces, en Nueva Zelanda vamos a hacer su plato más representativo, que son los pizza chips, ya. Bueno, en español es pescado con papas, pero que tiene una técnica interesante para la elaboración, ya. Entonces tenemos que trabajar con pescado, papas, se puede hacer un puré también, pero lo importante va a ser el alioli, es decir, sus mayonesas, ya. No recuerdo muy bien, disculpenme si no recuerdo mucho, que si con su curso hicimos mayonesas, sí, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Técnicas? ¿Alguien recuerda? ¿O no recuerda? Necesito su confirmación. ¿Alguno de los que han pasado técnicas conmigo recuerdan? ¿O no recuerdan? Chicos. ¿Mayonesa, chef? Sí, ¿hemos hecho? Creo que no. Ya, no importa. Si alguien se recuerda, bien, pero si no, no me problema. Entonces ahorita voy a tratar de grabar lo más que pueda a este ladito. Ya. Y solo es una receta, ¿ya? Pero he conseguido dos tipos, no dos tipos, ¿no? Sino he conseguido un pescadito, un surubi pequeño. Y también he conseguido, bueno, esto ya lo tenía comprado, ¿ya? Ustedes saben que para comprar, para comprar mariscos, para comprar de pulpo, langostinos, etc. Es mucho mejor comprar por kilo, ¿ya? Entonces yo para las clases prácticas desde la anterior vez estoy utilizando mariscos, ¿ya? Obviamente estos sobreviven tranquilamente congelados, ¿ya? Tranquilamente sobreviven congelados. Entonces por eso es mi facilidad para poder hacer lo que hemos hecho cocina japonesa, comida china, etc. Para mí ha sido una ventaja comprar otro kilo, ¿ya? Si alguien tiene curiosidad en cuánto puede conseguir los langos, los langos los pueden conseguir más o menos entre 100 y 130 al kilo, dependiendo del tamaño, ¿ya? Y vienen unos 35, 40 langostinitos vienen por kilo, dependiendo mucho del tamaño, ¿ya? Entonces lo ideal sería que trabajen con el filete para esta receta que es fish and chips. Que parece súper sencillo, ¿no? Que es pescado frito con papas. Lo ideal sería trabajar con un pescado que no tenga hueso o en su efecto con un filete de pescado que sea apto para poder filetear y también para que sea fácil de incorporarle sabor, aromas, ¿no? A lo que va a ser nuestro filete. Yo les aconsejo, lógicamente, como siempre, a nivel tradicional, a nivel cochabamba, trabajar con surubí, con filete de surubí, sino con cordina. También, que obviamente aquí no hay, que traen del Perú. Pero esas carnes son las más dóciles para trabajar en cuanto a frituras, ¿ya? Cuando tienen hueso, obviamente también se puede hacer. Pero esta receta específicamente lo ideal sería tratar de evitar que tenga hueso, ¿ya? No he podido conseguir yocorvina y tampoco, por la falta de tiempo, no he podido conseguir un corte que me dé bastones. Lo que hay que tratar de buscar en esta receta son bastones de pescado, ¿no? Tratar de hacer tiras largas. Pero vamos a también utilizar langostinos, que también nos van a servir. Y vamos a hacer dos tipos de rebozado, ¿ya? Simplemente el acabado crujiente, a eso me quiero referir. Vamos a trabajar con uno más crocante. Y el otro clásico, que es con harina y, con simplemente harina y maicena, ¿ya? Pero no nos olvidemos que también hay una manera de freír, que es el empanizado a la inglesa. Que ese sí hemos hecho, recuerdo muy bien, con el primer semestre que eran ustedes. Y el empanizado a la inglesa consta más o menos, tiene la misma técnica que la que vamos a utilizar hoy para la receta en Nueva Zelanda, ¿ya? ¿Quién recuerda cómo era un empanizado a la inglesa, chicos? ¿Quién me podría hacer recuerdo? Se debe pasar por harina, huevo y pan molido, pan rallado. Perfecto. ¿Y cuál es el que más se condimenta de esos tres? Perdón, chef. ¿Cuál es el que se condimenta de esos tres? Eh, el huevo. El huevo, solo el huevo, ¿ya? Solo el huevito, está perfecto después. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer, va a ser ir limpiando. Voy a disculpar si no tengo algunas cosas hechas. Lastimosamente me ha comido el tiempo el día de hoy. Tenía clase en la mañana, en la tarde. Igual he tenido un percance, pero vamos a hacer con calmita. ¿Ya? Entonces, estos langos, los vamos a limpiar, como siempre. Los vamos a limpiar. Los estoy utilizando simplemente por darle uso, ¿ya? Porque básicamente va a llegar a ser casi nuestra última clase. La siguiente semana ya vamos a estar correteando con exámenes y proyectos. Entonces, ¿no? Y aparte vamos a estar también nosotros trabajando en la investigación, ¿no? De productos. Entonces, vamos a estar. Es un fin de año bien corridito, ¿no? ¿Cómo están ustedes con trabajo? ¿Se están haciendo mucha tarea? No, chef, disculpa. ¿Yo nomás estoy dando la tarea? Todas están dando tareas, chef, la verdad. Sí, porque ni bien empieza la semana que viene. Pucha, vamos a corretear porque ya hay exámenes para sextos semestres ya hay. Entonces, luego hay que dedicarnos a los proyectos de grado, a sus defensas, a sus exámenes de grado. Pucha, ustedes van a salir libres. Entonces, más que seguro nos vamos a olvidar. Por eso les quería asignar ya nomás lo que era la investigación para que tengan tareas. Esas tres semestres. Ya, ya tengo mis langos. Les hay que sacar el intestino, mega importante, ¿ya? En cuanto a las frituras, lógicamente, la técnica de fritura que utilizan en Nueva Zelanda, en este caso específico, en esta receta que son los fish and chips, hay partes que han copiado, ¿no?, de los asiáticos, obviamente por la cercanía que tienen sus países. Y vamos a ver más o menos cómo podríamos variar. Entonces, hay que sacar los intestinitos, ¿no? Hay varias maneras de hacer, ya les he explicado. Hay maneras para retirarlas. Acá. Desde acá se puede hacer en algún caso, si el intestino se nota, ¿ya? Como están pudiendo ver. Aquí está. ¿Ya? Entonces esto lo hay que retirar. Para que no haya problemas. Intoxicación, hay mucha gente que no tiene. Bueno, no que no tiene, ¿no? Sino que puede llegar a ser alérgica. Es posible que muchos de ustedes incluso sean alérgicos. Y ni siquiera sabemos hasta el momento en que comemos. ¿Alguno es alérgico a los mariscos, chicos? Ya saben. No, nunca les ha pasado. Parece que no. Ya lo ven, chicos. Dejen que estén calladitos. ¿Qué ha pasado? ¿Están cansados? Es que aún no hemos probado, chef. Ninguno, no creo. ¿Tenemos hambre, chef? Yo también estoy muriendo de hambre. ¿Qué tal el sabor, chef? No, no es nada del otro mundo. Más bien les cuento que es como... O sea, en realidad los mariscos, lo que es estos langostinos, que son lo más medio que finito, digamos, diríamos, en lo que es el mar. A la parte de que hay pulpos, ¿no? Hay langostinos más grandes, etcétera. Son, pues, bichos. Es como si fueran los chulupis del mar. Así, en esa palabra. Es como los insectos que tenemos nosotros. Los chulupis, etcétera. Son igualitos. Si alguna vez les ven con sus caparazones, se sienten teritos. Son insectos de mar. Entonces, estamos comiendo la parte de su cuerpo que no tiene huesos. Entonces, la sensación de comerlos es súper suave. Y si ustedes comen, les da un sabor a... ¿Cómo les podría explicar esto? Les da un sabor a mar y tierra. ¿Ya? O sea, es tan interesante su sabor porque tiene ese contacto con la tierra y el mar. Entonces, tiene un saborcito increíble a tierra. Lo ideal sería que de estos filetes, ustedes vean esto, miren. Debería trabajar yo en bastoncitos así. ¿Ya? Lo podríamos hacer, no hay ningún problema. Lo limpiamos. Y lo voy a retirar mejor. Lo haremos así. Por flojo quería dejarle su piel y quería dejarla. Lo vamos a retirar. Es súper rico. Ojalá, pues, volvamos a clases. Voy a pedir que me den a ustedes su curso para Cocina 3. Y si es que retornamos a clases al año. Ojalá, yo creo que ni siquiera ojalá, ¿no? Es obligatorio. No quieren volver. ¿Qué dicen ustedes? Sí, chef. Un semestrito más virtual. ¿Será que aguantan? Volveremos, chef, volveremos. Volveremos y seremos millones, chef. Ya son millones, se han sacado. Sí, yo creo que nadie va a aguantar no volver, ¿no? A través del ministerio se está analizando la posibilidad de unos semipresenciales. A ver cómo será en los institutos, chef. Todo es viable siempre y cuando no haya rebrote. Esa es la parte preocupante. Porque la gente ahorita se ha olvidado, chef. Ni siquiera para decir que solo en los lugares alejados. Nada, en Cochabamba ya está. La gente se ha olvidado, ya no se cuida. Ni nada. Ya no les interesa. Ya están abriendo boliches, discotecas, salones de evento. Yo tengo mi salón de evento, pues. Y me da miedo abrir. Ni siquiera por miedo al COVID. ¿Saben por qué me da miedo? Por las denuncias. ¿Te puede denunciar alguien? Y listo, pues. Una multa de la cual no te vas a librar. Pero la gente ya quiere fiesta para fin de año. Quieren reservar. Para año nuevo. Delicada está la situación, ¿no? ¿Cómo están en Sacaba? Porque estábamos en riesgo alto en Sacaba. ¿Cómo están en Sacaba? ¿Quién sabe la situación? Ya casi todo está normal, chef. Sí, ¿no? Ya se abren los boliches, chef. Sí, pues está Luis aparecido para hablar justo de los boliches. Sin miedo, no pasa nada. Ya debe estar funcionando, pero todavía se acaba. ¿O no? Normal, debe estar sacado. Si Cochabamba está normal. Cercado, mejor dicho. No me quiero imaginar Sacaba. Sacaba debe estar. O pes en el agua debe estar la gente. ¿Qué les quería decir, chicos? ¿Qué les quería preguntar? ¿Alguien ha ido al instituto, chicos? ¿Pueden hacer algún tipo de trámite o documentación? No, chef. Nadie. Se han olvidado de ese instituto. No le ha echado de mensa a don Nicolás. No, ni la puerta nos quería abrir. A don Nicolás les debe estar extrañando. Graba, tonitos. Está debía entrar en quiebra, don Nico. Sí, no. Entonces, para que me queden larguitos los bastonitos de langostinos, voy a romperles, ¿no? Esos musculitos. Contra la tabla. Tín, tín, tín. Vamos a romper. Nuestra aula en vano nos irá a limpiar. Ya debe estar sucio de nuevo. Las pobres chicas que han ido a la limpieza. Deben estar renegadas. Ni un hombre había, ¿no? Esas veces en la limpieza. ¿A quién me puede corroborar? ¿O había algún chico? No había nadie. Ahora que me como a pensar. A su osario. Van a ir a limpiar puros chicos ahora. Ya no van a ir mujeres. Ya. Para que no se me... No tenga problemas al freír. Le voy a poner un mondadiente allá. Por dentro. No sé si están viendo ahí. Quizás ahí. Ya. Alguien quiere ingresar la sesión. Me van a avisar porque... Estoy con cámara, estoy con computadora y mi celular. Así que... No les voy a dar bola. Me van a avisar quién falta ingresar. Y los agostinos, ¿tiene el sabor al pollo o es distinto? A pollo de mar. No, mentira. A pescadito. A pescadito, galarzo. ¿No has comido nunca? No, nunca, nunca. Unas me han invitado mariscos. Pero no sabía tan bien. Y les cuento que no. Hay productos que no son caros. A ver. En el Hipermax, por ejemplo, llega mixtura de mariscos. Creo que ya he usado con ustedes. Sí, pues hemos usado en el arroz frito. No cuesta mucho. 30 pesos cuesta. Y casi 800 gramos es. Y ahí todo tiene ahí. Tiene pulpo. Tiene maris. Tiene langostinos. Tiene calamar. Tiene de todo. Sí, pero esas mixturas o las mixturas, como dice, los langostinos ya son naranja, ya están precocidos. Sí, pues. Es que ¿saben qué pasa? La cadena de frío. Antes llegaban crudos nomás. Pero ahora llegan así porque como hay mucho transporte, hay mucho desligue, se descongelan, se congela, se descongela, se congela. Y ahí es lo que hace daño a una persona, pues, ¿no? Ese cambio de temperatura. Y entonces ya les obligan a mandar cocido porque si no es chau estómago. Ya. Entonces nuestro preparador, nuestro marinadito, va a ser huevo, ¿ya? Voy a tratar de hacer dos packs. Uno de pescado y uno de langostinos, ¿ya? Voy a romper acá tres huevitos. Esto normalmente, chicos, se hace con vino blanco. Pero no tengo vino blanco, tengo vino tinto. Y con vino tinto no va a salir. Pero tengo otro aguardiente que en este caso es zingani. ¿Ya? Lo importante es incorporarle un sabor al cojo. ¿Ya? Nada más. Entonces aquí, lo que voy a hacer, ¿ya? Primero, lo clásico va a ser incorporarle ajitos, ¿ya? Le voy a incorporar ajo. Entonces, como le voy a incorporar ajo, en este caso no me conviene ni picar, ¿ya? Me convendría hacer pasta, que ya les he recomendado. Si les gusta mucho el ajo, lo pueden procesar en una licuadora con aceite. Y lo dejan en su refrigerador y cada que cocinen, pueden utilizar. Súper rico es ese para hacer cocina, para hacer pastas, para hacer todo eso. Es súper bueno tener ajito. Entonces, en mi caso lo voy a triturar, pero lo voy a triturar con mi maquinita. Con mi maquinita manual. Ya, es tita, simplemente. Entonces voy a agarrar, voy a poner mi ajo, y lo voy a incorporar. ¿Quién ha ingresado tan tarde? Tarde, díganle ya. Ya terminaron. Entonces le vamos a incorporar el ajito. ¿Les gusta comer ajo o no están acostumbrados? Porque si no están acostumbrados, conmigo se van a acostumbrar. ¡Sí! Daniela y Zahora, tan tarde está llegando y estás hablando. ¿Qué ha pasado con Thanos? Es que recién he llegado, chavos, de mi trabajito. Mi trabajito. Sí, chavos, que estoy bien, es... Hasta ahorita se va a trabajar, Miquel. ¿Ya? Igual ya consumo harto ajo. Ajito. Cebolla en polvo. Un poco de sal. En este caso, lo que se sala, igual que en una encanada de la inglesa, es el huevo. ¿Ya? La parte de la harina no vamos a salar demasiado. Entonces volvemos a batir. Y aquí nos faltan dos ingredientes. ¿Ya? El limón y perejil. ¿Ya? Y acá nuestro pescado tiene que reposar. ¿Ya? Entonces, mientras, para que no esté mucho tiempo fuera de temperatura, voy a dejar mi pescadito y mis langostinos reposando acá con el ajo. ¿Ya? Y aquí yo tengo mis ingaña. Ya aproximadamente una cucharita. No le voy a poner más. Si no, ahora si son de buen tomar, se lo toman un vaso. Pero no le van a poner mucho aquí, ¿ya? Ya, entonces aquí nos faltan perejil y limón. Vamos a exprimir ese limón y ese perejil, pero lo voy a refrigerar mientras. ¿Ya? Para que vaya a grabar un sabor. En mi caso, siempre nos dejo lo que son carnes en el coquelador. Mientras voy preparando lo que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces voy a re... Voy a limpiar mi trámica. Chicos, en las otras materias, ¿les están dando trabajos finales prácticos? O teóricos. ¿Quién me puede confirmar? ¿Nadie? ¿En panadería, por ejemplo, chef, nos dan prácticos? Sí, pues sí, sí, seguro. Pero en panadería no es muy costoso, ¿no? ¿O sí les sale costoso? Imagino que no tanto. No tanto, chef, pero a veces otros compañeros no pueden hacer la práctica. Claro, pero me imagino que les dan alguna opción. ¿O no les dan? Sí, por ejemplo, en el arnillo nos han dado la opción de poder dibujar. Si algunos no pueden, digamos, realizar la práctica, les han dado la opción de poder dibujar. Sí, pues... Pero Cadastro vos tienes tu panadería, ¿no? Pastelería, chef. Sí, pastelería. ¿Qué tal está lleno? Ahí, pues, hay que seguir remando, chef. Estamos de buscar opciones. Ya, entonces ya tenemos aquí los limoncitos. Ya, la clave, igual que para un ceviche, como siempre, es no exprimir mucho el limón. ¿Ya? Para que no salga picante. Nada más. Yo tengo esta maquinita. Todas estas maquinitas. Y sí, es súper fácil de conseguir en... en el gallo. Incluso en las cosas americanas. No cuesta mucho. Porque ya alguien quiere comprarse. ¿Ya? Entonces vamos a incorporar. ¿Se ve bien o se ha cortado, chicos? Solo veo la mitad nomás del bol, chef. Ahí está Isabel, ¿está bien ahí? ¿Ahora, Isabel? Sí, a la mitad, chef. ¿De verdad? Sí, la tabla igual a la mitad nomás se ve. Mentira. ¿Quién me puede confirmar eso? Sí, chef. Hasta los limones la mitad nomás se ve. Yo veo completo, chef. Sí, ¿quién ve completo? Tienen que agrandar, chef. No, no se puede. Se ve completo. Yo veo completo, chef. Ay, ay, ay. Yo también veo completo. ¿Ya? Entonces de los limoncitos, como ven, no la hay que exprimir demasiado. Lo que sale nomás. ¿Ya? Si no va a ser demasiado picante. Y es lo que no queremos. ¿Ya? Una exprimidita y chao. Lo demás, si quieren, se guardan para hacernoslo fresquito. Pero en el ceviche, ¿no? La misma teoría es para el ceviche. ¿Ya? Que no se exprima demasiado. ¿Por qué? Yo le voy a poner dos y medio. ¿Ya? Pero como les digo, no estoy exprimiendo fuerte, demasiado. Porque si no, picante. Una consulta. ¿Cuántos limones tendría que poner? Yo les recomendaría poner entre uno y uno y medio. ¿Ya? Pero para esta proporción. Hemos puesto tres huevos. Un limón y medio, digamos. De un limón. Y estamos poniendo aproximadamente unos 400. Sí, 400 gramos de pescado. Para casi medio kilo. ¿Ya? Pero siempre van a probar. En este caso me falta sal. ¿Ya? Esta parte tiene que ser la más saladita. La más saladita porque nuestra harina no va a tener sal. ¿Ya? Entonces, rectificamos. Y listo. Ahora sí lo dejamos reposar. Mientras nos vamos a hacer nuestro puré. Nuestras copitas bastones. ¿Ya? Yo ya tengo en una olla aceite caliente. Que ya está calentando. ¿Ya? Y tengo... Ya. Paba cocina. Entonces, ya tengo papita que yo ya la he lavado. Esta papita. Ya la he lavado. Simplemente voy a cortar bastones. ¿Ya? Vamos a cortar bastoncitos. Chef, a la preparación he entrado huevo. Un poco de ajo. Limón. ¿Y qué más le he entrado, chef? Si quieren vino blanco, lo mejor. O si quieren, en este caso yo uso zingán. Lo que tengan en casa. No es necesario que cumplan. Entonces, voy a usarlo con cáscara ya. Simplemente por el tema de la presentación. Para que no se vea tan... Tan común. Ahora, si ustedes van a hacer esta receta. Que me imagino que muchos van a querer hacer esta. No por la facilidad. Y no la otra, que era el pastel de carne. Si no tienen papa, pueden usar camotito. Pueden usar cualquier tipo de tubérculo. ¿Papa holandesa o emilla? Uy, yo les recomiendo, en este caso, siempre trabajar con la emilla. ¿Ya? La holandesa no les recomiendo para frituras ni para purés. La verdad, yo no uso holandesa casi para nada. Porque tiene una textura muy gomosa. Una consulta. ¿Tiene que ser con su cáscara? ¿La papa? Yo estoy utilizando así porque ya la he lavado. ¿Ya? Ustedes si gustan, la pueden hacer sin cáscara. La receta original viene así. Pero, yo lo estoy trabajando así porque... Lo voy a presentar en unos platitos. Que yo tengo de mi negocio. Lo que les mostré en productos, en esos platitos. Ya. Entonces, igual que la receta original que vienen con estos. Vamos a poner un papel absorbente. Vamos a poner la papa, el puré. Vamos a poner... Y para diferenciar, porque puré de papa igual vamos a hacer. De esta misma papa yo tengo ya cocidita unas dos. De las cuales voy a hacer puré. ¿Ya? Entonces, por presentación simplemente. De mí mi aceite ya está caliente. Así que directo, esto se va a ir a freír. Ya ni bien termine de picar. Se va a ir a freír. Yo saqué muchos de ustedes. Es más, muchos de nosotros no tenemos freidoras profesionales. Ya les he explicado cómo tenemos que freír. ¿Vale? Calculando la temperatura, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto. Para hacer papa frita. Punto número uno. Súper caliente el aceite. Y nada de agua. La papa. ¿Ya? Nada de agua. Ahora, si gustan, esto lo pueden congelar. ¿Ya? Le ponen sal. Le ponen bicarbonato. Y lo congelan. ¿Ya? Hay gente que también lo hace precocido. Lo precoce un minuto en aceite. Luego lo sacan. Y le vuelven a echar un poco de sal y bicarbonato. Y lo congelan. Y luego utilizan para la fritura. Lo vuelven a llevar a la freidora. Y salen crocantes. ¿Ya? Entonces, esto. Para que queden más crocantes. ¿Ya? Entonces, esto ya lo voy a poner mientras. Como mi aceite ya está caliente. Mientras hacemos las mayonesas, lo voy a dar cociente. Ya. Yo creo que con eso hacemos los dos packs. Tranquilamente. Ahorita les voy a mover la cámara. ¿Ya? Para hacer ropa frita, para cualquier receta que ustedes quieran hacer, yo les recomiendo utilizar papa y miguel. Pero la mesa no. No es tan buena. Se les humedece muy rápido. No queda tan crocante. No, es bien especial en la patita. Mientras con la otra, tranquilamente puedes tomar. Entonces, aquí ya tenía papitas para hacer puré. Como les he dejado mucho tiempo en el agua, ya se me ha destrozado una. Para hacer puré de papas o cualquier tubérculo, igual. Me acuerdo que les he explicado a principio de cuando hemos pasado clases que tienen que hacer cocer con cáscara. Ya, para que no se hidraten demasiado y al momento de hacer puré, no estén tan mojadas. ¿No ven? Y no se hagan, no se haga un puré chicloso. Un puré demasiado. A mí me gusta hacer de camote. Lastimosamente, la receta no lleva, ¿no? Hacer puré de camote. Pero, lo vamos a pelar súper rápido. Está súper caliente esta papita. Pero necesitamos velocidad. Entonces, básicamente podríamos hacer un puré con leche y mantequilla. Nada más, ¿ya? No es necesario que le incorporemos crema de leche ni nada. Lógicamente se podría hacer, pero para no complicarles a ustedes la vida, porque ustedes igual van a recrear una receta, la crema de leche no van a poder conseguir 100 ml, 200 ml. Van a necesitar, sí o sí, comprar medio litro o un litro. Y esto ya nos traduce a que van a gastar demasiado. Y es lo que queremos evitar. Entonces, se puede utilizar leche y mantequilla. Ahora, cuando hablo de mantequilla, lo ideal sería trabajar con mantequilla, ¿ya? No con margarina. Porque normalmente confundimos la margarina, ¿no? Como es vegetal, no tiene el mismo sabor, ni consistencia, ni textura que la mantequilla. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a terminar de hacer en una ollita a fuego con mantequilla y leche. ¿Ya? Entonces lo voy a reservar. Vamos a limpiar la tablita, el cuchillo, y vamos a empezar a separar las hojitas para nuestras mayonesas. Vamos a hacer una mayonesa de cilantro y una mayonesa de guacatay. ¿Ya? Para acompañar nuestros pizza chips. Ingredientes básicos para hacer una mayonesa. Simplemente es aceite, huevo y limón. ¿Ya? Hay mucha gente que utiliza un poquito de mostaza. Hay gente que le pone pimienta negra. Eso ya es irrelevante. Para las personas que le ponen mostaza, es para evitar que la mayonesa se corte. ¿Ya? Normalmente la mayonesa se llega a cortar por varios motivos. Que les voy a explicar en este momento. Voy a revisar mis papitas. Siguen ahí. ¿Ya? Y aquí yo tengo cilantro y guacatay. ¿Ya? Entonces, voy a usar solo las hojitas. Ya. La receta estándar para hacer mayonesa, ya, es de dos huevos por 700 ml de aceite. ¿Ya? Dos huevos por 700 ml de aceite. Y estos 700 ml de aceite se echan en forma de hilo. Como cuando le incorporan materia grasa a una, a un bizcocho liviano. ¿Ya? Se incorporan en punto hilo. ¿Por qué? Porque la mayonesa tiende a cortarse por varios motivos. Uno, la forma del batido. ¿Ya? La forma del batido, el movimiento. Si cambian de movimiento al batir, al licuar, al procesar, también se corta. ¿Ya? Si le entra demasiado aire a la preparación al momento de hacer el proceso, también se corta. ¿Ya? Entonces, básicamente se puede cortar por varios motivos. ¿Ya? Por varios motivos. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Entonces, solo estoy usando los tallitos. Con eso me parece suficiente. Desde aquí ya tenemos hojas de vacatay. Y ahora voy a conseguir otro recipiente para hacer hojas de cilantro. Porque la marca no me despide. Ya. Entonces, cilantro. No se olviden que el cilantro, más que las hojitas, los tallos son súper importantes. Entonces, vamos a poner unos cuantos tallitos. Bien picados o bien rotos. ¿Ya? La clave del cilantro, su aroma, su fragancia, se encuentra en la parte del tallo. En estas partes. ¿Ya? No tanto en las hojas. Pero las hojas nos van a ayudar al momento de darle color. ¿Ya? No es que sean innecesarias, digamos. Lo que yo voy a hacer, va a ser cortar la parte del tallo. Ya. Voy a cortarme un poquitito y esto lo voy a utilizar. Listo. Lo demás lo voy a reservar. Ya. Así, con esto, listo. Nos vamos a ir directo hacia las meninas. Voy a mover la cámara, ¿ya? Y aquí vamos a tener un poco de dificultades. Porque mientras muevo, tengo que hacer unos movimientos medio extraños aquí en mi cocina. Les voy a estar presentando otra cosita, ¿ya? Para que no vean todo el movimiento. ¿Cuántos estamos en conexión? ¿Quiénes no están? ¿A quién le podemos vender? ¿Está el Fabio conectado o no está? Luis. Creo que no vean. No se duerman, no se duerman. Ya vamos a acabar, no se preocupen. Estaba viendo los Avengers, chef. Los Avengers. Bueno, pues. Ya muerto todo el país. Bien. Me he puesto Disney Plus. Bien. Está bien, chef. Qué tercero. Bueno. La bonanza económica del compañero Évono, ¿eh? Ya, ahí pueden ver. ¿Caso acá estáis? Sí, ¿no? ¿Ahí estamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, aquí tengo huevito. Le voy a traer sal, le voy a traer pimienta. Y aceite con ceguilla. Ya, en el caso de la mayonesa, pueden usar cualquier tipo de aceite. No importa si es arramel, no importa si es fino. Les aconsejo, pero que sea aceite de uso normal. Porque hay gente que trata de hacer con aceite de soya, con aceite, ¿ya? Las proporciones para la receta que les he dado llegarían a ser diferentes. Ya. En este caso, yo voy a tratar de hacer menos de la proporción que les he dicho. Porque no voy a necesitar casi un litro de mayonesa. Voy a necesitar menos, ¿ya? Entonces voy a cambiar esto de proporción. Ahí, me imagino. Voy a dejar de presentar, ¿ya? Ya, ahora sí. Fíjame. Ahí pueden ver. ¿Estamos bien? Perfecto. Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo voy a usar un mixer. Para los que no conozcan un mixer, un mixer es este. Es un procesador, ¿ya? Que sustituye a una licuadora, básicamente. ¿Ya? En licuadora, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? En licuadora, hágalo. La mayoría... Para ver cómo sale. Podemos armar, sí. No solo... Por favor. La mayoría tienen... Sí, Chávez, por favor. Ya, uno lo vamos a hacer aquí y el otro hasta que lo arme, vamos a hacer la cantidad de licuador. Para ver si sale lo mismo, Chávez, la consistencia y todo. A ver, a los dos hágalo. Ya, vamos a hacer uno y uno. Ya. Uno y uno. Es que, ¿saben qué pasa? Las proporciones. En licuadora habría que hacer la receta entera. Ahorita vamos a ver esto. Ahorita voy a... ¿Es que hay que hacer en cantidad en licuadora, Chef? ¿Qué? Sí o sí hay que hacer en cantidad en la licuadora. Ya, es que ¿saben qué pasa en la licuadora? Mientras más poco hagan, más aire hay dentro de la licuadora. ¿Lo ve? Entonces es más seguro que se van a entrar moléculas de aire por abajo al proceso y se va a cortar. Ahí es. Entonces van a ver. Vamos a hacer los dos. No hay problema. No hay problema. Vamos a hacer de las dos maneras. Ya, entonces yo tengo acá esto. Y lo vamos a hacer así. Ya. Entonces, aquí vamos a romper. Muy bien. Porque voy a hacer una sola porción, súper pequeña. Ya. Y le voy a poner... Le voy a agarrar limoncito porque acá son... Ya. Y si ustedes gustan, una pizquita de mostaza. Pizquita. Casi nada. Ya. Entonces, como ven, es poca porción. Por más de que yo ponga mi mixer, va a haber espacio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como tengo que usar más o menos entre 300 y 400 ml, porque para 700 ml son dos huevos. Le voy a agregar un poquito de aceite. Ya. Y ya voy a empezar a mixear. En este caso debe estar así. Y ese es el proceso que ayuda en el mixer. ¿Ven? No entra aire. No va a entrar aire. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente ir echando aceite en hilo. Entonces, lo que yo voy a hacer es el proceso que va 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 a hacer es el proceso Ya, mientras más aceite yo le incorpore, más espesa va a ser mi mayonesa, ya, entonces va a depender mucho de la consistencia que ustedes quieran obtener, uno, y del ingrediente extra que se le va a agregar, punto número dos, ya. Ya, como yo tengo intenciones de agregarle productos, en este caso los productos que le voy a agregar no tienen líquido, es decir, se podría hacer una mayonesa de piña, de durazno, de remolacha, de lo que ustedes gusten, pero ¿cuál va a ser la característica? Que va a tener agua incorporada dentro de su interior, y si tendría agua, quiere decir que al momento de procesarle se va a volver líquida una mayonesa, entonces tendría que trabajar con una mayonesa más espesa, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba, ahorita agregándole, una vez que ya esté montada, vamos a agregarle lo que es, los ingredientes que en este caso van a ser guacatay, ya, entonces el guacatay yo le voy a incorporar, van a disculpar, estaba sacando la pofita. Entonces le voy a incorporar. Como es lógico, la hoja de guacatay no tenía líquido, entonces mi mayonesa sigue manteniendo su textura, ¿ya? Como es mayonesa fresca, yo les aconsejo no agregarle, o sea, que no sea tan espesa, que no quede tan espesa como una mayonesa de bote, ¿no? De por kilo, como cris, etcétera, porque no se apreciaría, digamos, peor en este caso, peor si yo voy a trabajar con lo que es un chorrito de limón, siempre para acompañar, como cualquier mayonesa, incluso de, de bote, ¿ya? Para, para que se le incorpore el limón, no es por secreto ni nada, simplemente para que se pueda consumir más, porque como es un, es un producto elaborado de grasa, obviamente de yema y de aceite, se busca para que tú puedas comer más limón, el limón despega en la boca, ya nos hace que nosotros formamos saliva por su acidez, y al formar saliva queremos seguir comiendo, ¿no ve? Entonces, le incorporamos un poquito de sal, en este caso una pizquita de pimienta blanca, si tienen pimienta negra, increíble, queda mucho más gusto. ¿Ya? Y ustedes ya van probando el sabor, si les gusta más guacatay, si creen que necesita más, para mí está bien, ya no necesita más. ¿Ya? Entonces, esto, ojo, mucho ojo, ¿ya? Si quieren hacer mayonesa en su casa, no hay problema, lo pueden realizar. Ahorita vamos a ver el licuador, pero la intención es que ustedes siempre lo refrigeren, ahorita ni bien terminó de hacer esto, voy a llevar esta otra parte, ¿ya? Y lo voy a llevar al refrigerador ya nomás, no puede estar más de 5 minutos fuera del refrigerador, estamos hablando de huevo crudo que hemos utilizado, ¿ya? No tiene aditivos, no tiene conservantes, no tiene estabilizadores, no tiene nada, es mayonesa fresca, ¿ya? Entonces, tiene que estar refrigerada, hay que comerla fría, hay que siempre tenerla reservada, y la voy a guardar, ¿ya? Entonces, yo la voy a llevar al refrigerador, mientras lavo esto, ya listo. Mi licuadora, porque quieran hacer licuadora, ¿no es? Sí. Ya. Entonces, antes de estar haciendo la mayonesa, para aprovechar el tiempo, voy a dar la vuelta a mi cámara, y les voy a mostrar lo que tenemos que hacer con el pescado, ¿no es? Acá yo tengo mi ollita, en donde estábamos pidiendo, a ver, ahí, ahí, ahí se ve bien. Se ve oscuro. Ya, su chiste pues, ya. Lo que vamos a hacer, es pasar nuestros pescaditos, por nuestro preparado, ¿ya? Entonces, ¿de qué consta este preparado? No tiene nada del otro mundo, ¿ya? Es una porción de harina, por una porción de maicena. Lógicamente, nosotros somos gustosos, y queremos enriquecer este preparado, ¿ya? Es harina con maicena, yo he puesto más o menos 70% de harina con 30% de maicena, ¿ya? Y le voy a mezclar, como les digo, como somos gustosos, nosotros los chavabinos, los bolivianos en general, pueden enriquecerlo esto, no hay problema. Le pueden incorporar sal, le pueden incorporar pimienta, orégano, ¿ya ven? O para hacer un pollo frito, yo no me hago lío, pueden hacerlo, ¿ya? Pero, la receta original no nos pide que haya diferencia de preparación. O sea, que no se, no puede resaltar nada más que el pescado. No le puedo poner como a otros pollos fritos, que se le pone orégano, salsa, soya, mostaza, ¿no? La característica es del preparado de un pescado fresco, ¿ya? Yo le voy a poner un poquito de sal, simplemente porque los que van a comer esto son súper, súper especialistas en cocina, ¿no? Saben que la familia son peor que chefs franceses, ¿no? Saben más que nosotros. Me van a criticar si no les va a gustar. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar el preparado de acá, ¿ya? Y acá vamos a sacar y los vamos a rebosar directo. Directo, directo. Entonces, yo voy a ayudar con un tenedocito, ¿ya? Y se va a ir directo. No se olviden que mi aceite está caliente. Y como es pescado, como es carne blanca, no va a tardar más de seis minutos en salir. Esto, ¿ya? Lo importante es que no se nos seque. Cuando le damos un exceso de cocción a un pescado frito, a un pollo frito, se seca. Y lo vamos a ir haciendo ahí. Entonces, igual tengo los langostinos, pero vamos a hacer pescaditos. Todos los pescados primero. ¿Quién es del trópico, trópico, trópico? Así, directamente del trópico. Yoche. ¿Qué pescado es más tradicional en el trópico? El sábalo. ¿Cuál más? ¿Qué más hay? ¿Surubí hay gato, no? Surubí. ¿Pacú? Muturú, pacú, doradillo. ¿Cuál es el más caro? ¿Así, del río? Sí. Surubí. Ahí, en el trópico, ¿cuánto cuesta? A mi mamá vende pescado y por kilo agada 30 bolivianos. ¿A quién cuánto llega? ¿Quién nos puede confirmar más o menos? Llega más, ¿no? Aquí acercaba, igual llega 30. Ah, claro, pero aquí acercado, ¿en cuánto llegará, no? Yo siempre compro de vivero, no sé cuánto llegará. Criadero, perdón, cual vivero. Y en el trópico, ¿de cómo? Aparte de fritura, ¿cómo lo comen? En caldo, caldo de Surubí. ¿Qué más? Una vez al horno, yo vi, un amigo me invitó. En la parrilla, igual. Uh, en la parrilla de 30. ¿Qué le ponen para ponerle la parrilla? Hay gente que le pone otros ingredientes. La hoja del plátano encima. ¿Encima o abajo? Más, lo ha, sea amada, como tipo, como... ¿Qué se llama? ¿Cama muerto? No, se me ha ido. Como cama muerto, ¿ves, no? ¿Ves, se le dice? ¿O qué más? ¿Como papel extrañado? Como niño envuelto, ¿no, eh? Así creo que le dice. Se está enfriendo todos los pescaditos, ¿ya? La clave de todo esto es que tu aceite esté caliente, porque si no, no va a salir crocante y se va a formar bien tocando el aceite, ¿ya? Entonces, ya tenemos los pescaditos, los blancos los vamos a hacer ahorita. Como les dije, no va a pasar de 10 minutos. Normalmente entre 6, 7 minutos es ideal, ¿ya? Y en el trópico, ¿dónde hay que ir a comer pescado? ¿Dónde nos lo recomiendan? ¿Quién sabe? En día 14, en día Tinari. ¿En día 14 hay? Día 14 de septiembre. ¿Eres de Ivos? No, yo soy de Villa Tinari, es más adentro que Camina y Chinuta. Cuando yo estaba en día 14, nunca me han invitado. Yo la plaza estaría en el Instituto de Evo, el presidente de Obrador de la Universidad 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 de Madrid. Ahora no sé qué, pero mis padres nos dijeron que ahí se vendía. No sé, ahora no sé. Sí, yo la voy a ir. ¿Sabes qué? Comía todo menos pescado. Pero en día Tinari es un lugar turístico y se vende de todo. Un salapallía. Ya, perdón, perdón de te corte. Ya, aceite caliente. Ya, el rebozado bien puesto y la harina. Ya, entonces la fritura. Nos olvidamos un ratito, no hay que removerla mucho, se va a romper, etc. Ya, pero tenemos que sacar la doradita. Nos faltan los langos. Ya, pero para diferenciarlo un poquito, no le voy a pasar por harina. Ya, voy a pasarlo por panko. Para que, está para hacerle dos presentaciones. ¿Quién se acuerda qué es el panko? ¿Quién se acuerda qué es el panko? ¿Quién se acuerda qué es el panko? Pero sí, está bien. Aquí tengo un poquito. Por aquí lo voy a pasar mi langos, ¿ya? Para que tengan otro sabor y otra pinta para presentarles y no presentarlos solo de una forma. Obviamente, mientras van copiando los costaditos. ¿Ya? Mientras van copiando los costaditos. Aquí he encontrado un imposto, he encontrado un pescado. Si al ir al trópico no hay un buen lugar, en Sacaba, ¿dónde se puede ir a comer pescado? Para no viajar tan lejitos. ¿Quién recomienda? Muchos dicen, y es verdad, ¿no? Es muy diferente preparar a ir a comer a su lado. Como si al otro gusto. ¿Y sacaba el pescadito o no? ¿Quién sabe? Chicos, ¿quién se sacaba pescado? ¿Quién o no? Coño, coño. Aquí. ¿Dónde hay pescado? Uy, pescadito. Camino a Vía Obrages ahí. ¿Qué se llama el lugar? Pasando, ¿cómo se llama ese local? No, no tiene ningún nombre específico, si no me equivoco, pero está muy bueno. Pasando del boliviano británico, la pasarela, una cuadra, entrando hacia el sur. Está en plena esquinita, la vista se ve desde la avenida. Muy buenos calditos. No, frito, pero, ¿o a la parrilla? A la parrilla he visto, pero no la comí. ¿Por qué? Hay uno en Guadalupe, chef. Fui a caldear. ¿Qué caldear? ¿En Guadalupe? ¿Dónde es Guadalupe? Perdón, no conozco muy bien. Kilómetro 9 hasta Cabo. De la avenida, subiendo al norte unas tres cuadras, y a la mano izquierda. ¿No es viento Guayani? No, Guadalupe. Ahí les recomiendo, chef, riquísimo, riquísimo. Guadalupe, el 7 y medio. Del surtidor Cuca, chef. Ya. Subiendo hacia el norte, donde termina el asfalto, se va unas dos cuadras hacia Guatemala, y Clarito les pregunta, ¿hay caldos? ¡Ay, ricos, chef! A las 9 de la mañana ya no hay. No hay que comer en otro lugar. En ahí siempre como. Yo quiero la panilla. La panellita. Ya voy a arruinar mi licuadora mientras se está cociendo el pescado. No, ay, ay. Hija de Dios, casi se cae. Ya, si no sale la licuadora, es culpa de Luis. Ya, entonces se fue el caíto, ya va a estar, solo falta dorar. Como el aceite no está sucio, va a tardar en dorar, ¿no, eh? No está como de las caseritas. Chicos, ¿ustedes ya están por hacer pasantías? ¿O al siguiente mes, recién es? Recién, ¿no? ¿Ya les han avisado algo? ¿Nada? Nada, nada, tengo. Al siguiente mes, al año. A ver. Nada, si está, chef, me avisa. Prohibido es, no se puede hacer eso. Pero por abajo, chef, no pasa nada. ¿Qué pasa, pues? Luchito, pero vos ya tienes asegurado en el quinto, hermano. No se puede. ¿O se puede, chef? Es un espagado en el cima. ¿En quindón se puede, chef? ¿No lo ves? Algunas veces, como es cuestión laboral, se puede, pero no sé si en el incha es así. En mi vocal, sí. Pero, ¿qué vas a aprender en quindón a hacer pollo? No. En tu caso, la intención es ahorrarte tiempo y cansancio. No aprender algo. Si quieres aprender y eres consciente, tendrías que hacer nomás tu pasantía. ¿No? Pero, chef, de eso se trata la pasantía, de que aprendas. Y van los dos años que has llevado, llevar a la práctica. Claro, es que hay gente que quiere matar, pues, dos pájaros sin sentir como trabaja y... Después, cuando sales, es el problema, chef. Haces que dar más actitud y toda la cosa. Estamos hablando con la conciencia en persona. Un aplauso para el Luis. Aplausos. Sí, pero... No se podría hacer las pasantías de este fin de año. ¿Qué, qué, qué? Si se puede hacer las pasantías de este fin de año para ganar tiempo. No, creo que desde quince meses nomás puede. Ya los del anterior se me ha hecho que ahorita están en sexto. Lo mismo querían porque eran varias personas que trabajaban, no en el área de gastronomía, y aparte eran profesores también algunos, entonces, como trabajaban como profesores y tenía aparte sus... sus cosas que hacer, me solicitaban adelantar, pero creo que solicitando con car no se me ha permitido. Voy a poner los langos... los langostinos que igual no van a tener más de cocción más de dos a tres minutitos. Estos van a ser mucho más rojos. y hasta acá ya llegó, Lebo no ha llegado, no ha llegado, no? Ni idea, ni idea. Estaba en el puente, yo creo, anterior vez me dijeron que estaba en el puente. Guayani, antes de entrar al truco... Sí, pero no ha llegado, la gente se ve decepcionada, Chef. Ya estamos ya, ¿verdad? El calor se es masivo. Ya podemos los langos. Ya, si alguno de ustedes sigue con la cuestión o pregunta de por qué se fríe tanto aceite, es mucho mejor que se sumerjan los alimentos, ya. Pues aquí ya tenemos los pescaditos que están listos. Cuando hay muy poco aceite, el producto solo va... solo va a absorber aceite, no va a freírse, ¿ya? Va a ser muy grasoso, entonces siempre van a tratar de freír en varios. No es desperdicio, van a... luego lo reservan, no hay problema, ¿ya? Pero mi sugerencia siempre es esa, ¿ya? Que el producto se sumerja en... en aceite. Parece desperdicio, pero nunca, es mucho mejor, ¿ya? Porque si no... algunos me van a dar la razón, alguna vez debía hacer papas fritas algo en sus casas y sale demasiado grasoso cuando trabajan con poco aceite. No salen crocantes las fruturas ni las papas fritas, etc. Entonces esto va a estar máximo tres minutitos, ahorita ya debe estar uno. Si ven ya está dorando. ¿Ya? Y mientras, nos vamos a listar nuestro... nuestra mayonesa que nos falta hacer la de cilantro. ¿Ahí he estado bien? ¿Pueden ver ahí? ¿Ahí? Sí, ya. Ya. El problema de esto es que hacer con un solo huevito no me convence. Vamos a ver. Ahora es la prueba. ¿Ya? Pero más huevo. Huevo... Dos huevos. ¿Se puede conservar esa mayonesa? ¿Qué? ¿Se puede conservar esta mayonesa? Sí, pero no más de tres, cuatro días. Digamos, si un día yo quisiera abrir mi restaurante para que con... para que sea más tiempo o sí o sí es máximo tres días. Si está bien el refrigerador te puede durar hasta una semana. Pero como normalmente lo ponemos en la mesa, ¿no ves? Lo ponemos en el... para la cala... Hay mucho choque de temperatura. Y ahí se echa a perder. ¿Refrigerado? ¿No, Che? ¿No congelado? ¿Hay encima de la congeladora que cada refrigerador tiene? No, no, no. Refrigerado nomás. No congelado. Ya, estoy sacando los langostinos porque ya están. Si no, se va a quemar el panco. En este caso, peor los langostinos porque los langostinos son más... tienen más saborcito. Entonces, no hay que hacerlos muy cocidos. ¿Ya? Entonces, aquí yo le voy a poner un chorrito de mostaza otra vez. ¿Ya? Me voy a listar un limón, perdón. El limón no lo tenemos. Si se dan cuenta, esta receta les conviene hacer porque es cosas de casa, ¿no? Pescado ensacada creo que pueden conseguir fácilmente. Por lo menos mi idea es esa. Y nada más. Son ingredientes más económicos. Entonces, ya, el problema de la licuadora, chicos, cuando se hace poca cantidad, es que tenemos todo un universo de aire aquí adentro, ¿no? Y es muy seguro que cuando se realice el remolino va a ingresar aire. Entonces, lo ideal sería no parar. ¿Ya? Eso sería lo ideal, que no paremos al momento de hacer. Y tendrían que conocer muy bien a su licuadora. ¿Ya? Entonces, voy a iniciar. ¡Vamos! 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 Se ha querido escapar mi licuadora, ¿han visto? Chao jefe, me estaba diciendo. ¡Ya! Entonces, en mi caso, mi licuadora, su primer nivel, han visto que es súper fuerte, ¿no? Entonces, yo lo que he decidido es ya no parar, porque si paraba, se iba a cortar. ¿Ya? Entonces, ¿me pueden escuchar, no chicos? ¿Sí? ¿O no? Sí, se escucha. Ah, ya, perfecto. Entonces, si yo paraba, le iba a dar opción a que se ingrese aire a mi receta, ¿ya? Y se iba a cortar. Entonces, primero que se monte. Ya montado, incorporamos los ingredientes. Aquí ya depende de ustedes, ¿no? Si quieren ponerle una mayonesa muy rica, es la de durazno, la de piña. Ahora, para hacer ya, para hacer mayonesa estilo peruano, aquí le pueden incorporar un poquito de ají, sushis, ¿no? Cebollita salteada, le pueden poner ají no moto, le pueden poner un montón de cosas. ¿Qué es la misma idea? Ya. Entonces, le voy a prender de nuevo. ¡Vamos! Entonces eso nos quiere decir Que la mayonesa ya está demasiado Espesa, ya no quiere licuar Ya no quiere licuar Entonces aquí Yo le podría incorporar lo que normalmente la gente Le incorpora, hay gente que le incorpora leche Para que sea Líquida Hay gente que es más hirvigüenza y le pone agua ¿Ya? Entonces esto ya Depende de ustedes Depende de su gusto Para mi gusto le falta un poquito De acidez, le voy a volver a incorporar Un chorizo de limón Porque se nota un poquito el aceite Y eso cuando lo hemos echado mucho ¿Ya? Y le voy a incorporar un poco de sal Entonces Bueno, eso ya tenemos lista la mayo Ya han visto que se puede ya Entonces si no tienen mixer Pueden hacerlo en licuador ¿Cuál había sido la clave? Que no detengan ya Porque si no va a entrar aire en la preparación Y lo voy a refrigerar ya Sientan aire en la preparación Chao Mayimé Lo voy a cortar Una vez que lo monten Recién Montar me refiero A que una vez que forme cuerpo ya Voy a cambiar de perfil la cámara Y Vamos a empezar Con Una montada ¿Ya? ¿Sí? Disculpe, dijo A mayor aceite Mayor espesor ¿Cómo dijo? Esa parte puede ser Mientras Mientras más aceite Le incorporen A la preparación Más espeso Va a ser la mayonesa ¿Ya? Entonces si quiere Espeso, espeso Le siguen agregando De a poquito En punto hilo En punto hilo Le van agregando De a poquito a poquito Y se va volviendo Espeso, espeso, espeso Che, he visto Que alguna vez le echan azúcar ¿Se puede poner igual? Por gusto Por gusto, claro Hay por eso Mayonesas dulces Que se hacen con Durazgo en jugo Con almíbar, etc En ese tipo de mayonesas dulces Se podrían encontrar ¿Y El almíbar Nomás se echa O con la pulpa Y todo, che El durazgo El durazgo No te olvides Que el durazgo Al jugo Ya de por si Va a tener Va a tener agua Porque es jugoso El durazgo Entonces Para hacer eso Tu mayonesa Tendría que ser Súper espesa No sé si nos podría dar Una clase así De puras salsitas Que sean comerciales Pucha Podemos hacer Pero ¿Cuándo es el problema? ¿Cuándo podemos hacer? ¿Qué más quisieran? Depende de ustedes El problema es ¿Cuándo? Porque Entre esta semana Y la otra Alguna vez Algún fin de semana Podríamos hacer Es que En la semana Tenemos ahorita trabajo Un fin de semana O antes de las fiestas Si gustan Cuando salvemos La gestión El 20 El 21 de diciembre Cerramos Y para navidad Podemos hacer Un porcito Para que cocinen Algo en navidad No ven Para que hagan algo Ya Yo voy a utilizar Mis platitos Solo que me van a esperar Un ratito Porque me he olvidado Los papeles Denme Un minutazo Preguntan Quienes que De la clase De la clase Listo Ahora si Ya Estos son mis Papelitos Antigracias Simplemente Por la presentación Quiero Porque se ve Muy diferente ¿No? Papas fritas Con algo frito En una buena presentación En un plato Del restaurante ¿A quién le parece Más fácil Esto Que el pastel De carne O viceversa Porque no tiene horno ¿Qué? El pastel de carne Era al horno ¿No, Chef? Sí Entonces para mí No tengo horno ¿Qué ha pasado? ¿Haremos la clase De la salsa, Chef? ¿Qué? Comenzando? ¿Qué? La clase De la salsa Haremos ¿Cuándo quieren? No sé Para la siguiente Aunque sea Yo les sugiero Por mi tiempo Siendo sincero Les sugiero Que lo hagamos Después de que Cerremos las clases Ya, Chef Es un compromiso Yo imagino El 20 de diciembre El 18 Se va a terminar Todo Y antecitos De fiestas Podemos hacer Por sitio Pero seguro, Chef Seguro no, Chef O no está tomando el pelo No, pero No, no hay problema Podemos hacer ¿Cuántos van a hacer Pero, más o menos? Yo creo que Más de la mitad, Chef Porque en el temario Se dan eso Presencial, ¿no? O virtual Lo más quieren Presencial, Chef Si se puede Pero todo Donde es el problema ¿Hay que se va a pasar? En su casa En su casa, Chef Necesitamos, pues ¿Qué necesitamos? Freidora buena ¿Qué? Una freidora buena Necesitamos, pues Pero usted no tiene, Chef Tenía su food truck Lo he vendido Pero se muestran ¿Tú te lo tenés? Lo he vendido, ¿no? Sí Lo he vendido En hoya, pues, Chef No creo que hagamos tanto Y más bien Bueno, ahora lo he vendido Porque justo pasó Todos estos problemas De El año pasado De De los pititas Luego la pandemia A tiempo Me lo he vendido Y en hoya, Chef No es lo mismo, ¿no? Es lo mismo Pero hay que estar Más pendiente En hoya, Chef Porque la mayoría No tiene el freidora Sí Por favor Nos manda la lista Y nosotros nos movilizamos Para comprar Ya, el purecito, chicos Lo he hecho ahorita Porque no se podía mostrar He incorporado Lo necesario de leche Y lo necesario de mantequilla Hemos hecho purés Con ustedes En primer semestre Así que no sé No creo que se les complique ¿Ya? Entonces Ahora vamos en plata Lo importante Para el emplatado Sería El punto número uno Decoraciones ¿Ya? Pero aquí ¿Cómo es comida? Rápida Entre paréntesis Porque no es tan rápida Porque hemos usado Otro tipo de técnicas Vamos a sufrir Un poquito aquí ¿Ya? Entonces Voy a utilizar Los pescados ¿Ya? No sé Nadie se va a dar cuenta Del artilugio Para que parezca Que es alto pescado ¿No? Creo que nada Y listo Ahí coronamos Los pizza chips Uno Y el otro Que lo vamos a hacer Con web Creo que ahí No se ve bien ¿Ya? Entonces Esto por presentación Nomás Para que se vea Como en realidad Es allá ¿No? Porque se sirve A orillas del mar En presentaciones Así En un plato De restaurante Ese tipo De comida No se ve Tan apetitoso Que digamos Y en este caso Voy a sufrir Porque va a quedar Muy bajito Mi Ahorita lo voy a ir Ahorita Va a quedar Muy bajito Mi langostino Porque no eran Muchos Si se recuerdan Entonces Voy a utilizar De base Unas papitas Se va a ver Súper pobre Súper pobre Voy a usar de acá Uno que he traído Para robarle Y darle a turista Entonces De aquí la clave Chicos Va a ser Su presentación Súper sencilla Súper rápida Y un verdeíto Que a mí Siempre No me vale más ¿Ya? Siempre No está de más Hacerse un verdeíto Hacerse decoraciones Acá Yo voy a utilizar Ya Cebollincito Podría haber Mecho decoraciones Bormed Bormed Entonces Yo le voy a incorporar Un poquito De cebollín Y también Clásico Sería súper importante Sería Papitas Perdón Mayonesas ¿Ya? Entonces Aquí tenemos Los pis Con papa Con puré Y aquí Y aquí Nos vamos a incorporar Las mayonesas Yo tengo La mayo De guacatay Podría haber Hecho de otro Producto ¿No? Para que sean No las dos Verdes Pero Con lo que tengan En casa Se pueden Ibear una mayonesa Lo que quieran Pueden hacer Con ajito ¿Ya? Con cualquier Otro ingrediente Bienvenido Lo importante Es saber Hacer la base De la mayonesa Y ahora Ya la saben Entonces La mayonesa Más creativa De la siguiente Semana No va a dar Examen teórico ¿Qué les parece? Bien o mal ¿A quién le llama La atención Eso a nadie? Se ve riquísimo ¿Qué? Se ve rico ¿Se animan o no Hacer eso? Lo que les acabo De decir La mayonesa Más creativa No va a dar Examen teórico En cocina Sí chef Está bien ¿Está bien? Está bien Está muy bien Ya entonces Cuando les toque hacer Vamos a quedar Cuando les toca Esto ¿Quieren elaborarlo Para la siguiente semana? O para el día Del examen En eso les dejo A gusto De ustedes Porque la siguiente semana Ya no habría clase Yo les aconsejo Que sería Para esta semana Y así El día del examen Solo damos Teoría ¿Qué les parece? Para el día del examen ¿Para ese día ¿Para ese día quieren? No sé Es que digan Voten ahorita chicos ¿Quieren continuar esto Para la siguiente semana O para la subsiguiente Más fácil Para la subsiguiente Chef Buenas noches Ya Para el día del examen Básicamente Que sea eso Que sea eso Siguiente Por favor Chef Tenemos que grabar O sacar fotitos Si quieren grabar Si quieren sacan fotos Depende de su facilidad Y ustedes Chef La guarnición Es cualquiera O los dos Tenemos que hacer Ah Cualquiera De los dos Pueden hacer No hay problema Pero la mayonesa Más creativa Va a ser la clave Chef ¿Y se puede hacer Solo con surubí O tiene que ser Con langostinos No Con el pescado Que puedan conseguir Con el que usted Uque Con cualquier pescado Chef Pero que no tenga Mucho hueso Dentro Como el surubí Como eso Que no sea Como el pejerrey Digamos Si me compro Langostinos O solo Con surubí Con cobrina Con lo que quieran Si me compro Ispisitos Chef ¿Qué? Esos Esos pescades Chiquititos Que venden En la cancha Si me compro Eso ¿Vale? ¿Ispi? Sí Es pescado Ya chicos Entonces quedamos Que se va a cocinar Para La subsiguiente Semana La siguiente Semana Voy a ver Más o menos Que podemos hacer Porque ya Tenemos El avance Completo ¿Ya? Pero Vamos a ver Que podemos hacer Voy a tratar De organizar Más que seguro Vamos a darle Más trabajo Más tiempo A la elaboración De la guía De investigación Que nos falta Avanzar todavía Eso La parte De los gráficos Estadísticos En la semana Que viene Es decir Lunes, martes Miércoles Como les dije Voy a tratar De abrir Sesiones De MIT ¿Qué quiere decir eso? Voy a mandarles Un horario Digamos Lunes Voy a abrir Una sesión De MIT Desde las 8 Hasta las 10 De la mañana Digamos Yo voy a estar Ahí todo el tiempo Y las personas Que quieran entrar Para hacerse Revisar sus guías De investigación Pueden entrar Y les voy a guiar El martes Lo mismo El martes Por ejemplo Lo voy a abrir En la tarde Para las personas Que puedan En la tarde Ingresan Y les voy a ayudar A revisar su guía Y el miércoles Por ejemplo Puedo abrirlo En la noche Para la gente Que igual Quiere ingresar Pero voy a hacer Un cronograma El día de mañana Y les voy a pasar Los horarios En los que voy a estar Yo conectado Ahí todo el día Perdón Esos 2 3 horitas seguidas Para las personas Que quieran ingresar Hacerse guía Con la guía De investigación ¿Ya? Eso les quería informar Porque voy a estar Para ustedes Y para los de la mañana Porque los de la mañana Igual les doy esa materia ¿Ya? Si no hay consultitas Nos vamos Preguntas Consultas Chicos ¿Nada? ¿Sí? Una Pre-consulta Sobre el forro Que ha puesto Teníamos que sacar De la clase La preparación Me he olvidado Que forito es A ver Háganme el recuerdo Sobre el fondo oscuro Y la salsa No recuerdo Ah De la preparación Del video De la clase Pues Ah Ya chef Ya Entonces nos vemos Chicos Se cuidan Nos vemos la siguiente semana Para las personas Que se quieran hacer Revisar su guía Se cuidan Gracias chef ¿Cómo están los langosquinos chef? Gracias chef Les mando los fotitos Ahorita ya Se cuidan Chao Hasta luego chef Hasta luego compañeros Hasta luego chef Chao 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 Gracias.